Si las novias terrenales van de blanco al altar y portando entre sus manos un ramito de azar Si las novias terrenales van hermosas al altar y portando entre sus manos un ramito de azar ¿Cómo no ha de estar la novia que ha escogido a Jehová como esposa de su hijo para una eternidad? ¿Cómo no ha de estar la novia que ha escogido a Jehová como esposa de su hijo para una eternidad? Estará radiante y tan limpia y pura que en el mismo sol la podrá igualar porque se ha lavado en su sangre pura la que derramó en el Golgothal Estará radiante y tan limpia y pura que en el mismo sol la podrá igualar porque se ha lavado en su sangre pura la que derramó en el Golgothal Si las novias terrenales van hermosa y portando entre sus manos un ramito de azar y portando entre sus manos un ramito de azar ¿Cómo no ha de estar la novia que ha escogido a Jehová como esposa de su hijo para una eternidad? ¿Cómo no ha de estar la novia que ha escogido a Jehová como esposa de su hijo para una eternidad? Estará radiante y tan limpia y pura que en el mismo sol la podrá igualar porque se ha lavado en su sangre pura la que derramó en el Golgothal que en el Golgothal que en el mismo sol la podrá igualar porque se ha lavado en su sangre pura la que derramó en el Golgothal que en el Golgothal de belleza sin igual ha sido comprada previo y con Cristo reinará ¡Ay, qué bella está la novia! Preparándose aún está todo le parece poco porque el rey quiere agradar ¡Ay, qué hermosa está la novia! de belleza sin igual ha sido comprada previo y con Cristo reinará ¡Ay, qué bella está la novia! Preparándose aún está todo le parece poco porque el rey quiere agradar como si la parada es tan rompn ¡Ay, qué bella está la novia!